¡Hola! ¿Qué tal amigos de Hogar TV? Bienvenidos a Consejos en Casa. Yo soy Ana María Roa y como siempre estoy aquí acompañándolos un ratito para que nos divirtamos haciendo manualidades y haciendo cosas muy pero muy sencillas de hacer allá en sus casas. Entonces hoy vamos a hacer un florero con una vela flotante. Va a quedar hermoso, ya se van a dar cuenta y lo vamos a poder utilizar por ejemplo como un centro de mesa bien bonito. Entonces de esto depende que nosotros tengamos los siguientes materiales. Necesitamos pues obviamente agua, un jarrón, una jarrita en la que vayamos a hacer nuestro florero, piedritas decorativas, yo tengo estas que me encantan, una vela flotante, hay de diferentes tipos, ustedes las pueden conseguir muy fácilmente, yo tengo esta rosita hermosa y una flor. Lo ideal es que sean o naturales o artificiales. Necesitamos también una tuerca y alambres. ¿Para qué? Bueno, ya se van a dar cuenta a continuación, así que manos a la obra y vamos a comenzar. La flor que tengo en este momento es artificial y las tuercas son para que le demos un peso ya que va a flotar. Entonces las vamos a amarrar, yo aquí ya la tengo amarradita, fíjense ustedes muy bien. Las vamos a amarrar para que ellas no se vayan a subir flotando y no se vayan a dañar con la vela. Entonces vamos a poner primero que todo nuestras piedritas. ¿Listo? Entonces con mucho cuidado vamos a empezar a ponerlas. Bueno, yo me voy a ingeniar de una manera más fácil. Ustedes en casa pueden utilizar de diferentes tipos de piedritas, estas las pueden conseguir también muy fácilmente. Entonces las vamos a poner dentro de nuestro jarrón. Listo. Yo puse hartas, 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 ya se van a dar cuenta para qué. Ah, por acá me quedaron algunas. Listo. Me encanta como hace un matiz muy bonito el color blanco, el color perlado, con la rosa, por ejemplo, con esta flor rosadita. Las piedras, así, muchas, las utilizamos para tapar las tuerquitas. La idea es que las tuercas no se nos vayan a ver. Así que vamos a poner nuestra flor con mucho cuidado y vamos a enterrar esas tuerquitas dentro de las piedritas. La idea es justamente esa, taparlas, taparlas, taparlas. Así que ustedes allá en casa, con mucho cuidado, van a enterrar su florecita, sus tuerquitas, perdón. Para que no se nos vean. Recuerden. Ay, se salieron, así que ustedes tienen cuidado de que no se salgan. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentran como Hogar TV. Por si se perdieron algún detalle de este hermoso florero flotante. Y también para que nos cuenten y nos muestren, listo, no se ven, para que nos muestren cómo les quedan sus manualidades. Y en Facebook nos pueden encontrar para que participen y se puedan llevar algunos de nuestras manualidades. Algunas de las sorpresas hermosas que tenemos aquí hechas para ustedes. Así que vamos a estar muy conectados a través de nuestras redes para que me acompañen siempre a hacer estas hermosas cosas. Vamos entonces a seguir con el paso del agua. Con mucho cuidado vamos a poner el agua dentro de nuestro florero. Por eso es importante poner las tuercas. Para que no vaya a flotar nuestra flor. Voy a ver si no se ven las... Ay, sí se ven un poquito. Entonces con un palito nos vamos a ayudar. O con el pincel. Como estamos en nuestro taller tenemos varias cositas que nos pueden servir. Listo. La idea es que no se nos vaya a ver esa tuerca porque si no pues no se va a ver tan bonito y tan elegante. Ustedes pueden utilizar el tipo de flores que quieran. Naturales, artificiales y para la decoración que vayan a usar. Por ejemplo, si es una ocasión en especial. Ustedes van a elegir el color que van a usar. Ya regreso, voy por un poquito más de agua y ya vuelvo para que terminemos con nuestra florera. ¿Listo? Vamos a seguir llenando de agua. Fijándonos entonces de detallitos como que la tuerquita no se vea, que la flor esté bien ubicada. Vamos a ver si ahí... Miren cómo se ve bonito el matiz entre la flor, los colores, las piedritas y el agua. Da un efecto muy bonito, muy especial. Vamos a poner nuestra vela. Así que como son flotantes, pues ya van a ver lo bonito que se ve. Ah, son piedritas. Recuerden que esto lo tienen que hacer solamente las personas adultas. Por ningún motivo vamos a poner a los niños a hacer esto. Pueden poner este hermoso centro de mesa. Tal vez podemos poner más agüita. En un lugar bien bonito de su casa. Y se van a dar cuenta lo lindo que les va a quedar. ¡Listo! Miren cómo nos queda hermoso. Queda muy bonito. Así queda nuestro florero. Si ustedes quieren poner algún detallito diferente, por ejemplo, como darle un borde, podemos hacerlo también a nuestro florero. Aunque pues a mí me parece que así se ve muy bonito. Sin embargo, ustedes allá en casa pueden decorarlo como ustedes quieran. Pueden ponerle el accesorio que deseen, dependiendo la ocasión para lo que lo vayan a usar. Les recuerdo una vez más que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En YouTube nos consiguen como Canal Hogar TV. Y en Facebook también nos encuentran para que participen y nos comenten a ver cómo les quedó decorada su casa con este hermoso florero flotante. Les envío un abrazo muy grande y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao, chao! Y que estén muy bien. ¡Chao, chao!